Morena Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, Morena, pero es que sigo encadenado, es el recuerdo que no deja No me pago en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido no Ay, Morena, bajo tu abrigo yo buscaba, botarle con de su cariño Ay, Morena, perdóname si te nacimo, pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no he podido no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido no Ay, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, 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 no Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no quiero olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena 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 Morena